¿Quién es una víbora que la compró? No, ¿quién te la compró? La brisa ¿Qué víboras es esa? Un snake ¿Eh? Un pitón ¿Está grande? Enseñásela lo grande que está ¡Élmene! 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 Ok, vámonos Mira que grande está mi víbora aburrita ¿Estás contento? Cuéntale, ¿qué fue lo que más te gustó de la selva? Las arañotas y la víbora, esas dos